Cinco artistas que hacen parte de la mesa de graffiti del Metro de Medellín están realizando una intervención de arte urbano en los bajos de la estación San Antonio, teniendo como consigna la inclusión social, por lo que los grafiteros plasman obras sobre mujeres, adultos mayores, migraciones, población afrodescendiente e indígenas. Son cinco artistas, con ellos hicimos una revisión de bocetos, ellos propusieron qué querían pintar y cómo querían generar esta reflexión en la ciudad, porque esto también es cultura metro, ¿cierto? No solamente potencial el arte como una estrategia de cultura, sino también el respeto con el otro, el respeto por mí mismo y por los demás, ¿cierto? Cómo nos relacionamos con nosotros, con los otros y con el entorno. La inversión por cada uno de los murales que se está realizando en la estación San Antonio del Metro es de aproximadamente dos millones de pesos. En el marco de la campaña del arte en nuestro idioma, queremos generar una reflexión acerca del derecho a la ciudad. Entonces, en los bajos de la estación San Antonio, que es una estación donde confluyen todo tipo de historias, de poblaciones, quisimos hacer una intervención de arte urbano con artistas grafiteros de la ciudad. Son específicamente cinco que hacen parte de la mesa de graffiti del Metro de Medellín. Con ellos concertamos una intervención de arte urbano bajo la temática inclusión social. La empresa Metro tiene planeado realizar diez intervenciones de arte urbano, de los cuales ya lleva tres, una en la estación Trambía, otro en Santo Domingo y la que actualmente se desarrolla en San Antonio. En cada una de estas intervenciones participan diferentes artistas de Medellín que pueden usar la técnica preferida para realizar su obra.